jajajajaj y eso que han resfriado mis perros se va a hacer pasar un cagado ay no es tonto no el anillo elDIE el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mancha con Ronnie Y los otros parece que se las ganó la libra en los caminos Se salvó la otra De las garras se fue la segunda gancha Aquí anda la mancha con Ronnie Haciendo el empeño a la tercera